Bueno, la opinión de Musiquiatra.com con respecto a este Jorgesson JDR22. El amplificador es una variación del circuito clásico Defender de la onda Deluxe Reverb. Un amplificador de 22W con válvula 6V6, rectificadora en la parte de alimentación, lo que hace que el equipo tenga ese exacto característico de los Fender. La terminación del equipo está muy bien hecha. Vos podés ver que el equipo está bien hecho, está bien terminado. Luce bastante similar a lo que sería un clásico si lo mirás así, digamos, en un escenario. No te olvides que estos equipos están diseñados como para tener una presencia determinada. Es un equipo que luce blusero, digamos, no luce metalero ni mucho menos. Está apuntado a ese tipo de estética clásica tipo americana, tipo Fender. ¿Qué me gusta del amplificador? Me gusta que conserva el audio tradicional, que el ingeniero le ha agregado ese control de medios para que vos juegas tener más versatilidad. La reverb es mortífera, suena muy bien. El trémolo suena muy bien. Yo, ¿qué no me gusta? No es que no me guste. Yo no le hubiese puesto este modelo de parlante, se lo decía el ingeniero. Tiene puesto un modelo de parlante con una onda más moderna. Y este tipo de equipos, para mí, requeriría un parlante más... Se maneja con menor sensibilidad. Obviamente, todo esto para lograr el sonido clásico. No te olvides que los amplificadores Fender de los 60 tienen unos parlantes que eran a todas luces malos como parlantes. Pero, obviamente, te daban ese sonido que vos estabas buscando en los discos. Mirá, te muestro un poco atrás, para que veas cómo está hecho. Ahí tenés un poco, se mueve todo un poco. Ahí tenés el panel, la toma de alimentación, la salida de la reverb. Este es el parlante que te decía, que es un Blackbird, que es un parlante con un audio más moderno. Pero bueno, el ingeniero me contaba que, como esto es un equipo Custom, se le pone el parlante que el cliente quiere. Y el cliente pidió este, para este amplificador. Ahí tenés la campana de Reverb Acutronics, ahí se ve la etiqueta y todo. Campana grande. Como podés ver, la terminación del amplificador es de primera. Así que yo creo que no hay dudas respecto a este producto. Así que, en definitiva, el resultado, o si nosotros hacemos un listado de cosas a favor y cosas en contra, yo creo que tiene todas a favor. En contra, no tiene nada. Lo que tiene son opciones que podés elegir. Así que a la hora de pedir tu Jorge Son, podés pensar para qué lado lo querés llevar al amplificador y pedir los opcionales, como el parlante, por ejemplo, en consecuencia de lo que vos necesites. Bueno, espero que te haya servido este test. Ha sido otro test de Musiquiatra.